En este video vamos a ver tres métodos diferentes para mejorar nuestras imágenes utilizando Photoshop. Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a hacer algo muy interesante que es utilizar tres métodos diferentes para mejorar nuestras imágenes. En este caso lo que vamos a buscar mejorar es la resolución y también el tamaño de las imágenes. Podemos usar uno de estos métodos dependiendo de nuestra imagen o combinarlos para lograr diferentes resultados. Recuerda que en la parte de abajo dejo todos los recursos de los cuales voy a estar hablando durante este video. Y bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver, primero vamos a utilizar el filtro de paso alto para mejorar la nitidez de las imágenes. Después vamos a utilizar otro método que es utilizando un preset de HDR que también te dejo como regalo en la parte de las descargas. Y por último vamos a ver la herramienta de super resolución que podemos utilizar en Adobe Photoshop utilizando el filtro de Camera Raw. Bueno, entonces pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Yo ya tengo entonces abierta esta imagen, seguramente tú dirás, bueno esto tiene bastante detalle y se ve muy bien. Y es verdad, pero ya vas a darte cuenta con el filtro de paso alto como estos detalles, sobre todo acá en los ojos, se van a resaltar aún más. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a duplicar esta capa. Para eso nos ubicamos sobre la capa y presionamos CTRL o CMD J y acá tenemos nuestra copia. Esta la vamos a convertir en objeto inteligente. Si tienes versiones antiguas de Photoshop, entonces omite este paso. Si tienes una versión actualizada de Photoshop, entonces le das clic derecho y le dices convertir en objeto inteligente. De esa manera el filtro que apliquemos también será un filtro inteligente y lo podemos editar más adelante. Ahora vamos a ir acá arriba donde dice filtro, vamos a ir donde dice otro, paso alto. Vamos a darle un clic y entonces vamos a mover esto un poquito hacia la derecha. Acá entonces se van a resaltar los bordes. De hecho el filtro lo que va a hacer y lo que buscamos es que los bordes se vean aún mejor y más detallados. Entonces vamos a dejarlo tal vez en 2,5 en este punto hasta que empecemos a ver acá los bordes y le damos en OK. Como utilizamos un filtro inteligente vemos que queda acá abajo y si le damos doble clic entonces podemos entrar otra vez a editarlo por si nos quedó de pronto mal. Vamos a darle acá cancelar. Ya tiene entonces este, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta capa, vamos a darle acá clic en normal y le vamos a cambiar el modo a superponer. Listo, entonces acá ya te puedes dar cuenta como los detalles se ven aún más. Puedo ocultar el antes y el después. Antes y después. Vale, si quiero más detalle entonces podría darle doble clic acá a paso alto. Tal vez aumentarlo un poco más. Darle en OK. Y entonces se vería más. Sin embargo hay que tener cuidado con no irse a pasar demasiado porque empieza a aparecer ruido visual. Voy a darle acá control o comando Z. Voy a dejarlo como estaba antes. Y por último vamos entonces a tomar esta capa y a reducir la opacidad hasta lograr una mejor fusión. Vale, que no vayan a quedar de pronto ruidos visuales. Sino que se fusionen ambas imágenes bien entonces el antes y el después. Y bueno, como te pudiste dar cuenta es bastante fácil y bastante rápido aplicar este filtro y lo que hace es que resalta esos detalles, los bordes. Hay que tener cuidado como te decía en no exagerar demasiado porque empiezan a aparecer ruidos visuales y no queremos eso. Vamos entonces a utilizar el siguiente método. Para eso vamos a utilizar un preset. Los presets son ajustes preestablecidos que vienen ya listos para que los apliquemos a cualquier imagen. Voy a dejarte también un video donde explico todo sobre ellos. Y recuerda que en las descargas vas a encontrar un preset de regalo que se llama HDR. Que lo que va a hacer es que va a incrementar esos detalles. Va a hacer que la imagen se vea con mucha más nitidez. Este preset hace parte de un paquete más grande que tengo también en Visual Beat Studio. Entonces también en la parte de la descripción te dejo el enlace por si quieres adquirir alguno de estos otros paquetes de presets. Bueno, entonces pasemos a Photoshop a editar esa segunda imagen. Ya tengo entonces acá abierta la segunda imagen. No es que esté mal, si nos acercamos pues vemos que los detalles no están muy mal. Aunque se van a ver mejor cuando le apliquemos el preset. Entonces lo voy a dejar por acá, vamos a acercarlo un poco para poder verlo mejor. Y ahora esta capa la vamos a duplicar. Vamos a ubicarnos sobre ella y presionamos CTRL o COMANDO J. Y de igual manera como en el método anterior vamos a convertirlo a objeto inteligente con clic derecho. Convertir a objeto inteligente. Y enseguida vamos a ir acá arriba a filtro. Vamos a buscar el que dice filtro de cámara RAW. Le vamos a dar un clic. Si no te aparece este filtro de cámara RAW lo puedes descargar directo desde la página de Adobe. También te dejaré el enlace en la parte de la descripción del video. Acá entonces vamos a encontrarnos con este filtro de cámara RAW que nos permite ajustar todos estos valores de la imagen. Pero lo que queremos es aplicarle un preset. Entonces vamos a ir acá donde dice más ajustes de imagen. Y le vamos a decir cargar ajustes. Vamos entonces a buscar el archivo que te he dejado en las descargas. Bueno entonces yo acá tengo todos estos presets. Y voy a seleccionar este que es el que te he dejado como regalo. Que se llama HDR01. Y le vamos a dar en abrir. Listo. Entonces inmediatamente te vas a dar cuenta. Si me acerco acá dejando sostenido ALT y el scroll del mouse hacia el frente. Y con la barra espaciadora y la manito me puedo mover. Te vas a dar cuenta que los detalles se incrementan. Cambia un poco. Puedes presionar P para ver el antes y P otra vez para ver el después. Si nos acercamos por ejemplo al ojo. Entonces vemos que los detalles ahora se ven más. Sin embargo alcanza a generar un poco de ruido visual. Entonces vamos a corregir eso de la siguiente manera. Vamos a darle acá en aceptar. Listo. Entonces tenemos en dos capas diferentes la imagen original y la que tiene el preset. Entonces en esta capa vamos a ir acá arriba a la opacidad. Y la vamos a reducir hasta lograr una mejor fusión entre las dos. Hasta lograr que este ruido visual que vimos hace un momento desaparezca. Pero que los detalles se mantengan. De esta manera. Entonces acá ya podemos ver el rostro de la modelo. El antes y el después. Ahora si yo quisiera por ejemplo que algunas partes no quedaran con el filtro. Tal vez la piel. No quiero que se empiecen a generar tantos detalles. Podemos ir acá abajo donde dice filtro inteligente. Y damos clic sobre esta capa que aparece en blanco. Esta es la máscara. Y con el pincel con color negro de frente pintamos. Para quitar de ahí lo que es el filtro. Vamos a darle acá control o comando Z. Para aquellos que no tengan una versión actualizada de Photoshop. Entonces lo que deben hacer es seleccionar la capa. Ir acá abajo. Crear una máscara. Y sobre esta máscara entonces. Pintan con el color negro de frente. Y se van a dar cuenta entonces el cambio. Si por ejemplo lo paso por acá por el ojo. Si ves acá entonces ya no tiene lo que es el filtro. Voy a aumentarlo para que sea más evidente. Listo. Esta parte por ejemplo que acabo de pintar. Ya no tiene el filtro porque lo he enmascarado. Si quiero volver a aplicarlo entonces. Tomo el pincel con color blanco de frente. Y pinto para que vuelva a aparecer. Entonces de esta manera podríamos jugar tal vez en las partes que no queremos. Como la piel. Con el pincel negro. Lo podemos volver difuminado. Y le damos acá una opacidad menor. Tal vez del 50%. Y pintamos para lograr el mejor resultado posible. Y después jugaríamos con lo que es la opacidad. Ok. De esta manera. Como viste lo que hice fue enmascarar. Es decir ocultar ciertas partes del efecto. Para que no quedara el ruido de pronto que se genera en la parte de la piel. Y que si se mostrara por ejemplo en lo que son los ojos. Los labios. De pronto la textura del sombrero. Para que se viera con más detalle. Eso ya va a depender de lo que tú quieras. Y de la imagen que tengas. Entonces bueno. Ese era el segundo método. También muy fácil y rápido de utilizar. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro tercer y último método. Que va a ser utilizando la super resolución de Adobe Photoshop. Para ese también necesitaremos el Adobe Camera Raw. Que lo puedes descargar directamente de la página de Adobe. Entonces bueno. Vamos a pasar a ver ese tercer método. Para este tercer método vamos a utilizar esta imagen de acá. La he descargado de Pixabay. En una resolución más baja. Como te puedes dar cuenta el tamaño no es muy grande. Y el peso tampoco es muy grande. Lo he hecho así justamente para mostrarte. Cómo podemos duplicar la resolución y el tamaño de esta imagen. Entonces vamos a pasar a Photoshop. Muy bien. Y desde acá vamos a empezar de la siguiente manera. Y esto es súper importante. Que hagas estos pasos. Que vayas acá arriba a Archivo. Y le digas Abrir Cómo. No vayas a arrastrar la imagen directo a Photoshop. Sino que desde Archivo. Abrir Cómo. Acá abajo en la parte de la derecha. Vas a seleccionar el que dice Camera Raw. Este de acá. Le vamos a dar un clic. Listo. Y ahora cuando lo abramos. Entonces va a utilizar el Camera Raw para abrirlo. Vamos a seleccionar este de acá. Fíjate el tamaño. 1280 x 798 píxeles. Y le damos en Abrir. Cuando hacemos esto. Entonces Photoshop abre la imagen en el filtro de Camera Raw. Y es diferente a como lo hicimos en el método pasado. Entonces tienes que seguir estos pasos en este orden. Acá entonces tenemos este. Vamos a ver acá abajo. Que nos muestra lo que es el tamaño y el peso del archivo. Si nos acercamos. Pues vemos que en realidad no es demasiado nítido. Y es muy fácil. Solamente cuando estamos ubicados acá. Vamos a darle clic derecho sobre la imagen. Y le decimos mejorar. Acá entonces activamos esta casillita que dice Super Resolución. Y le damos clic acá en mejorar. Dependiendo de tu imagen va a tardar más o menos tiempo. Le vamos a dar acá un clic. Y listo. Entonces acá ya hizo. Lo duplicó. Vemos que está acá en la siguiente imagen. Esta es la original. 1280 x 798 píxeles. Y si voy a esta. Y le doy clic. Entonces veo que ahora es de 2560 x 1596 píxeles. Ha duplicado el tamaño. Y mantiene los detalles muy bien. Si me acerco puedo verlo. Y entonces pues bueno. Es una herramienta excelente. Vamos a darle acá en abrir. Y listo. Entonces acá lo podemos ver en Photoshop. Si traigo la otra imagen. Es decir la original. La que descargué. Voy a ir acá archivo. Y le voy a decir colocar elemento incrustado. Y la voy a traer. Es esta. Mira que ya me generó otro archivo. Que se llama mejorado. Voy a seleccionar este. Veo entonces que la resolución ha cambiado. Si me acerco. Bueno no sé si se alcance a ver bien en las pantallas. Pero si oculto esta que era la original. Y se ve la de atrás. Es decir la que ha sido mejorada. Pues efectivamente se ve con más detalle. La original ahora se ve o se siente un poco borrosa. Y listo. Así de fácil entonces. Es como podemos utilizar la super resolución del Camera Raw dentro de Photoshop. Es bastante útil por ejemplo si queremos imprimir. Y queremos que se vea más nítido. O lo necesitamos en un tamaño más grande. Así mismo pues yo lo he hecho con unas imágenes. Pero se puede utilizar también con diseños. Podemos guardar el diseño como una imagen. Y lo abrimos siguiendo estos mismos pasos. Para duplicar su tamaño. Y que se vea de pronto algo más nítido. O que lo podamos utilizar en formatos más grandes. Bueno entonces esos son los tres métodos que quería compartir contigo. Y espero que te hayan gustado. Y espero que te funcionen muy bien. Recuerda que en Visual Beat Studio tenemos más herramientas como por ejemplo muchos presets para lograr efectos visuales increíbles. Te dejo en la parte de la descripción el enlace para que puedas ir a darle una mirada. Y también tenemos cursos que estoy seguro que te pueden llegar a gustar. Por último quería recordarte que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Compartirlo con tus compañeros y con tus amigos. Y darle me gusta a este video si te ha gustado. No siendo más entonces me despido. Te deseo una excelente semana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.